¿Alguna vez has ido a ventas para buscarte autos comprar? Y de repente te das cuenta que tu auto ya no está donde lo dejaste. Entonces por la desesperación presionas aquí para buscar tu auto. Y de repente para tu mala suerte apareces aquí. ¿Por qué me persigue la desgracia? Y como pueden ver ya no podemos entrar a nuestro coche y peor aún, no podemos salir de aquí. Y si intentamos tirándonos al vacío reapareceremos en el mismo lugar. También si intentamos salir corriendo por este lado, no lo conseguiremos. Así que la única manera que yo encontré para salir de aquí sin cerrar el juego es la siguiente. Primero subiremos por esta roca, como ven es muy fácil. Una vez estemos arriba, nos ponemos en el filo de la roca para poder saltar desde aquí hasta llegar aquí. Hagámoslo. Y como pueden ver ya hemos salido de ese lugar. Ahora solo nos queda ir corriendo hasta donde está nuestro auto. Ahí está nuestro bebé. Esto hemos logrado salir de ese lugar y recuperar nuestro auto sin necesidad de tener que salir de la partida. Eso es todo por hoy. Comparte este video con tus amigos para que sepan cómo salir de ahí como un verdadero crack. Hasta luego. ¡Suscríbete!